Cuando mi padre se largó, nos quedamos solo nosotros dos. No creo que perder a mi padre le partiera el corazón a mi madre, sino perder el amor en sí. Las manos empezaron a temblarle, no las podía controlar. Solo salir de casa era todo un mundo. Quizá puedas echarme una mano. Está sangrando. Mamá, este es Frank. Se ha ofrecido a llevarme en su coche. No podemos ayudarle. Francamente, es inevitable. ¿A dónde quiere ir? A su casa. ¿A quién busca la policía? A Frank Chambers, un recluso de la cárcel de Stinchfield, condenado a 18 años por asesinato. ¿Cómo sé que no nos hará daño? Soy más fuerte de lo que creen. No lo dudo. Agárralo más corto, las manos juntas. Buen locotón. Habría que tirar casi todos antes de que se pudran. No, tengo otra idea. Debería irme. Deberías quedarte. No van a dejar de buscar a Adel. Lo sé. Eran dos personas que no podían salir al mundo. Así que se crearon el suyo propio. Cumpliría otros 20 años solo por estar tres días más contigo. No puedo darte una familia. Ya no has hecho. Claro. No. 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 Gracias por ver el video.